Es el momento de saber cómo estarán las condiciones del clima para las próximas horas. Esto debido a que se ha reportado en los últimos días lluvia en algunos sectores del interior de la República, especialmente en la Costa Sur. Además, calor, una fuerte ola de calor, no solamente en la ciudad de Guatemala, también en el altiplano y en algunos puntos viento. Para saber cómo estará para las próximas horas, nos vamos a enlazar en estos instantes con Mabel Saucedo. Mabel, muy buenos días. Adelante. Gracias, compañeros y amigos televidentes. Tengan la mejor de las mañanas y es que en algunos sectores del territorio nacional ya se ha percibido lluvia. Sin embargo, veremos en este caso con pronósticos de Insibume a través de su portavoz, César George, cuál es este pronóstico efectivamente que se tiene de lluvia si ya entraremos a esta época y también cuál es el pronóstico de esta semana. Sí, muy buenos días. Es un gusto poderles saludar. Bueno, como hablamos en nuestra perspectiva climática de esta semana, esta semana es bastante inestable. Esperamos lluvias especialmente en horas de la tarde. Esto es asociado a entrada de humedad de ambos litorales, más las temperaturas altas que mantenemos durante el día. Favorece a que se puedan presentar lluvias, especialmente de regiones del sur al centro del país. Esta nubosidad favorece que en la parte nororiental del país las temperaturas no sean tan extremas como las que hemos registrado en los últimos días, cercanas a 40 grados. Pronosticamos para esta semana temperaturas entre 36 y 38 grados. En este caso, ¿ya las lluvias que se pueden percibir entonces en el territorio nacional durante esta semana podrían ser ya asociadas a la época lluviosa propiamente? Sí, tenemos que tener mucha precaución. Recordemos que en parte de Boca Costa y suroccidente ya tendría que haber empezado la época lluviosa. Sin embargo, estaciones de suroccidente no han respondido como lo que es la parte de Boca Costa, alrededor del volcán, donde sí hemos tenido lluvias importantes. Ahorita, la segunda parte del país que entra en época lluviosa es lo que es la meseta central, donde pronosticamos que la lluvia inicia del 15 al 25 de mayo. Sin embargo, esta semana vamos a tener algunos eventos de lluvia ya importantes para el país. ¿Recomendaciones para la población en relación a este cambio? Bueno, una de las recomendaciones más importantes es tener precaución, ya que estas condiciones favorecen a que puedan presentarse tormentas locales severas. Estas son lluvias fuertes con actividad eléctrica y algunas veces caída de granizo en partes altas del altiplano occidental. Muchas gracias, don César George. Así que, amigo televidente, tome en cuenta esta información. Es decir, la época propiamente lluviosa comenzaría a partir de este 15 de mayo. Sin embargo, durante estos días, ya estamos en el mes de mayo, comenzarían entonces a percibirse lluvia en diferentes sectores del territorio nacional. Entre lo cual, pues también tome en cuenta esta información para estudiantes, para niños pequeños, para adultos mayores, para evitar también tener algún tipo de enfermedad en las vías respiratorias. En cámara, Héctor García, retornamos al set principal. Muchísimas gracias, Maybol.